Hola amigos, de nuevo aquí somos Colombian Station, yo soy en Valle Carolina Escobar y para hoy queremos prepararles unos envueltos de maíz dulce, así que me acompañan a ver los ingredientes, vamos. 4 mazorcas tiernas, 1 taza de harina de maíz, 1 taza de queso mozzarella, 4 cucharadas de azúcar, 2 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear, 1 cucharada de sal, un cuarto de mantequilla y tendremos unas hojas de mazorca para envolver. Vamos a comenzar, primero nos lavamos nuestras manitas. Lo que vamos a hacer es limpiar nuestras mazorcas, primero que todo, limpiarlas completamente. Ya tenemos limpias, así que, ahora las vamos a engordar. Ya están listas nuestras mazorcas, así que, las vamos a poner, las vamos a quitar todo el exceso de agua, porque la idea es que que no nos queden nada húmedas. Empezaremos a desgranar nuestras mazorcas. Vamos a quitarles completamente todo el maíz. Ya tenemos el maíz desgranado, entonces vamos a usar estos residuos de las mazorcas, las vamos a usar para ponerlos en la olla y cuando ya tengamos los envueltos listos, entonces los metemos ahí para que no se nos queden. Ahora, en el vaso de la licuadora pondremos todo nuestro maíz. Y empezaremos a agregar los otros ingredientes. Vamos a poner la mantequilla, la dejamos afuera, así que está súper blandita. Entonces la ponemos en la licuadora también. Ponemos la mantequilla. Le ponemos los dos huevos. No le vamos a poner nada de agua. Los huevos. Y solo le pondremos el polvo de hornear. Bueno, tenemos los huevos, la mantequilla, el polvo de hornear y el maíz. Lo pondremos en la licuadora un poquitito. Tratemos de que no se nos licúen mucho. La idea es que no se desbarate completamente el maíz, sino que nos queden los trocitos de los granitos. Ya tenemos nuestra mezcla hecha. Quiero que miren la textura, que puedan ver cómo quedó la textura. Algunas mazorcas son muy líquidas, traen demasiada agua. Entonces por esa razón necesitamos usar un poquito de harina de maíz. Bueno, la que sea necesario. En un video, el primer video que hicimos de arepas de choclo, eso fue lo que nos sucedió. A algunas personas el maíz les salió muy líquido, entonces no les quedaron las arepas. Bien. Entonces cuando eso sucede, solamente nosotros le ponemos un poquitico de harina de maíz y ella le ayuda a dar la textura que necesitamos. Bueno, ya trate de saquearla todo. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la sal, el azúcar. Le vamos a poner 4 cucharadas de azúcar. Vamos a ir incorporando, le vamos a ir poniendo también la harina de maíz. Cualquier harina de maíz, cualquier harina de maíz lo pueden hacer. Así que lo que necesitamos buscar es que la consistencia sea un poquito más sólida. Para que cuando los armemos, al cocinarse, queden más duritos. Solo la van poniendo, si ustedes necesitan más, pues le ponen más. Si ustedes ven que la consistencia es buena, entonces no le ponen mucho. Yo le voy a poner quesito mozzarella. Me encantan con queso, les pueden poner bocadillo si quieren, un pedazo de queso también. Bueno, este maíz me salió supremamente líquido, así que yo tengo otro poquito de harina reservada. Así que le voy a poner un poquito más. Le estoy poniendo como taza y media de harina, aproximadamente. Entonces, ahorita le voy a poner el queso. Queso molido. Y lo voy a ir incorporando también. Listo, amigos. Así es como quiero que les quede la consistencia de la masa. No muy líquida. Que les quede suave, pero no muy líquida. Porque entonces los envueltos no van a cuajar. Bueno, la podemos dejar aproximadamente unos 15 minutos. La tapamos con un plástico y la dejamos ahí reposar un ratito, por unos 15 minutos. Para que ella obtenga un poco más de consistencia. No le vamos a poner mucha agua a la olla. Y como ven, les pusimos las tusas o bueno, no sé cómo le llaman ustedes. Se las puse al fondo. Entonces, ya prendí la estufa. La prendí. Mientras, vamos a armar los envueltos. Así que la voy a tapar. Para que cuando empecemos a armar los envueltos, ya el agua esté completamente hirviendo. Ya nuestro maízito está listo para empezar a armarlas. Así es como nos quedó. Ustedes no saben, pero esto huele delicioso. Entonces, yo voy a usar guantes. Entonces, vamos a empezar a envolverlos la masa de los envueltos. Ustedes los hacen del tamaño que quieran. Necesitan que la consistencia, miren la consistencia como está. No está muy líquida, así que tiene que quedar un poco consistente para que ellos se comparten. Entonces los empezamos a envolver. Mezamos vueltica. Los sellamos. Doblamos abajo. Y luego doblamos arriba. Y los vamos a... Los podemos ir poniendo en la hoja. Aún no herve la hoja. Esperamos que herva nuestra agua y luego sí las empezamos a poner ahí. Pueden hervir las hojas. Si están muy tiesas las hojas, las pueden hervir. Así hermen un poquito y ellas suelgan. Si ustedes pueden usar las mismas hojas de las dos hojas, serían mucho mejor. Pero a mí no me salieron muchas hojas, así que por eso tuve que usar de estas hojas. Es bueno que las hervan porque igual si ellas vienen sucias, ahí se pueden limpiar. Bueno, ya empezó a hervir nuestra agua, así que vamos a empezar a poner los envueltos. Y los ponemos en la hoja con el doblez hacia abajo. Y así lo vamos haciendo uno a uno. Bueno, ya están hirviendo nuestros envueltos. Así es como van quedando. Ellos se van a ir cocinando con el vapor. Tienen que estar pendientes de estarles echando un poquito de agua, pero échenle el agua caliente. No le pongan agua fría. La idea es que se cocinen con el vapor. Y vamos a dejarlos cocinar por aproximadamente 45 minutos. Y después si los destapamos, los dejamos reposar un poco. Y después a disfrutarlos. Bueno, y este fue el resultado de nuestros envueltos de mazotas. Espero que los hagan en sus casas. Que los puedan probar porque esto huele delicioso. Yo abrí uno y miren como me quedó. Espero que los disfruten. Que les haya gustado la receta de hoy. Espero que nos sigan en nuestro canal, en Youtube, en Instagram y también en Facebook. Un abrazo si les quiere mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.